Venga, pues hemos encontrado ahora el muérdago que te lleva al centro de las ruinas. Y este es el de entrada a las ruinas urbanas. Un nuevo territorio para poder explorar, así que vamos a ver. Por ahora no se ve ningún tipo de monstruo, recogemos un fragmento perdido, me dio. Dones comunales. Los dones comunales son aquellos que requieren la cooperación de un compañero. El gran poder que confiere una vez activos tiene un precio para los usuarios. Además, consumen grandes cantidades de decor. El precio y los efectos de los dones comunales varían en función del compañero. Vale, mira, aquí hay otro objeto nuevo. Comic descolorido. Y aquí hay otro. Y hierro de la reina. Esto será para la forja. Por ahora no veo ni un enemigo, no sé. Hay otro objeto por ahí. Y hierro de la reina. No sé si es que no hay ningún enemigo. Qué raro. ¿Y esto? Uy, es un recuerdo. Que sí es que te prometió, va. Y esto, ¿y esto cómo lo veo? Mira, ahora aparece ahí un monstruo, que lo veo. Sí, estoy comprobando el equipo. A ver, el vestigio de cómo puedo ver los vestigios. Esto es. Y esto es. Fragmento de cristal requerido para restaurar el vestigio segundo de Prometeo. Va, esto será para poder mejorar algo. Es un... No sé. No sé qué es. Pero ahí tenemos un enemigo, que podría ser el primero que nos encontramos. Vámonos, así. Viajando así por... Libre. Sí, puede acabar. ¡Upo, que hay más! Tío, pero si la tía esta se los carga a todos. Está acá. ¡Hostia, que susto me ha dado! El tío este estaba esperando aquí. La leche, ya... Es verdad que no me he acordado que estos juegos se escondían a pichos. Tengo que acostumbrar a bloquear y esas cosas. Aquí había otra, pero la he visto. ¡Oh, me ha tirado! ¡Oh, me ha tirado la garra, pero no me ha dejado! Vamos a ver, nos curamos. Estoy haciendo muy mal. Hierro de la reina. Vale, por aquí no veo nada. No, 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 no. He visto por ahí algo azul. Ah, mira, que hay un objeto. Pero fue más sofisticado. No, no, no. Trash. 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 Vaya, por dios. Me estoy gastando todas las curas, a ver. Estoy buscando cosas, pero... Me van apareciendo los bichos y me lian. Aquí oigo otro bicho. Y ahora ahí está. Has dominado el don, estaca de rayo. Materias... Materiales antiguos. Vamos a continuar por aquí. ¡Oye! ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! ¿Qué nichos? ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! Sí, súper. Mira, este se mueve. Le veo una tía. Así no es por la tía esta que me hace carrito. Me ha activado. ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! Oigo algo bastante grande o pesado. Mira lo ahí está. ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! ¡Ostras, cerdos! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Ostras! Este era duro. Y ya no podemos curarnos, las dos estamos ahí. Bueno, ella se ha curado, no sé cómo. Yo necesito encontrar algo para curarme. Y creo que no... Ah, mira, sí, hay uno ahí justo. Qué guay. A no ser que ahora me maten. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? Eso es lo que me ha hecho. Si te vas a dar un poco más, no te vas a dar. ¿Tienes que te vas a dar? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.